Ahora sí, señoras y señores, el niño ganador, ya tengo los resultados en Telemundo PR.com. El ganador, con un 50%, lo es la contorsionismata, Gianni Erelli. Y se llevó el Xbox, y los demás participantes se llevan los puntos de Malta, India. Todo el mundo es ganador en Puerto Rico, gana. Y en este momento, muchas felicidades, chócalas ahí. Excelente, gracias mi amiga, felicidades. Gracias mi amigo. En este momento, lo que Puerto Rico está esperando, por mil dólares en efectivo, saca el grandote. Bueno, Oberoco estuvo ayer el 4 de julio. Oberoco, pírate un momentito, que voy a verla contigo. Oberoco, el Oberoco viene decidido a sacar a Finito. ¿Estás listo, Oberoco? Listo. ¿De qué pueblo tú eres? Carolina. Carolina. Oberoco, mil dólares en efectivo. ¿Son buenos? Puede ser. Puede ser. ¿De qué tienes actitud? Oberoco, y además de, ¿en qué tú trabajas? Músico. Ah, tú eres músico, ¿qué tú tocas? Percusión y hago canciones. Escribo canciones, temas, obras, etc. Muy bien. Oberoco, mira las instrucciones. Tenemos a Finito allá. Finito está de vuelta nuevamente. La última vez que estuvo Finito, la vez anterior, Finito se lastimó la rodilla. Esto lo tengo que decir, se lastimó la rodilla y esto es en serio. Tenemos la regla que es bien fácil, solamente lo tiene que alar de adelante, de frente. Pero tenemos esta línea aquí, mira Oberoco. Si usted no puede pasar esa línea para donde es Finito, ni darle la vuelta a Finito como un trompo, no, eso no es válido. Si usted saca Finito de su cuadro, en 10 segundos usted se va a llevar los mil dólares. Y tengo que hacer esta pregunta, Finito. ¿Ya tú estás ready, completo, la rodilla está bien, la espalda está bien? Estoy bastante bien. Está bastante bien. Tengo a Oberoco, que Oberoco vino anoche, el 4 de julio, y se sentó ahí a esperarte y dijo, no, pues yo voy mañana y lo busco, pero yo me voy a llevar los mil dólares. Son mil dólares en efectivo. ¿Estamos listos, Finito? Estamos ready. Ok. Oberoco. Es que me encanta el nombre, Oberoco. Ahí está Oberoco, Oberoco. Oberoco es serio. Me tiene preocupado esto. Finito, Oberoco, bien fácil, 10 segundos. Si sacas a Finito las dos piernas del cuadro rojo, tú te llevas los mil dólares. Si sacas solamente una pierna de Finito, no ganas. Si tú te pasas, Oberoco, de la línea para donde Finito, de aquí, yo paro el juego. ¿Estamos listos? ¿Estás claro con las instrucciones? Oberoco me tiene asustado aquí. Señoras y señores, Finito, ¿estás preparado? ¿Cómo ya? Oye, Finito, te hago una pregunta. Tú, porque es que me preguntaron otro día por Facebook. Finito, solamente me tienen que contestar sí o no. ¿Tú eres soltero? Sí. ¡Ah! Señoras y señores, el grandote soltero. Escríbanos en Puerto Rico. Gana. Finito es soltero. Un hombre sexy. Trabajador. Un hombre fuerte. Así que, mira, escríbanos. Mira, tengo una amiga para Finito. ¿Qué puede ser los otros? Finito, estamos listos. Un arreglo de fresas. Puede pasar por aquí a visitar a Finito. Alguien que pueda, que diga por ahí, qué sé yo. Cuando termine el programa, Finito me va a coger a mí. Dime. Dime, Oberoco. Saluda a Finito. Sí, venga para acá, Oberoco. Salude ahí a Finito. Ahí está. Ahora sí. Oberoco, estamos listos. Señoras y señores, por mil dólares en efectivo. Si Finito sale del cuadro, Oberoco se lleva los mil dólares. Pero Oberoco, ¿tú estás bailando? ¿Qué tú estás haciendo ahí? Ahí está Oberoco bailando. Ahora sí. Finito. Estamos listos. Señoras y señores. Oberoco, 10 segundos en pantalla. Estamos listos. En 3, 2, 1. ¡Llévatelo, Oberoco! ¡Llévatelo! 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Oberoco. Te salió duro, pero lo hiciste bien. Lo hiciste bien, pero voy otra vez y me dejan. Vienes otra vez, señores y señores. Fuerte el aplauso para Oberoco. Ahí está, mira. Ah, pero mira. ¡Qué fácil! ¡Eje! ¡Que vive el amor! ¡Que vive el amor! ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos el lunes! ¡Nos vemos el lunes! ¡Puerto Rico gana! ¡Todo el mundo a pie! ¡Todo el mundo a pie! ¡Puerto Rico gana! 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 Gracias.